Hoy en Radio Resultados Más de 5 mil millones de pesos gastaron gobiernos anteriores por el software de espionaje Pegasus Multa al INE con 40 millones de pesos al Partido Verde y cancela spots de radio y televisión El INE también multa a Samuel García con 55.6 millones de pesos por publicaciones en redes sociales de su esposa Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín Quédese con nosotros, aquí están las noticias La Mañanera En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que toda la información de las contrataciones del software Pegasus Hechas por gobiernos anteriores Será enviada a la Fiscalía General de la República Toda esta información va a la Fiscalía General de la República Que ayer nos solicitó que se enviara información De todas las dependencias del gobierno sobre este asunto En respuesta se va a entregar esta información y contratos Que se encuentran en los archivos de la Secretaría del Ejecutivo Federal El director de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Dio a conocer que la contratación del software espía Pegasus Costó 32 millones de dólares al gobierno Cabe señalar que Grupo Tech Bull contrató durante el año 2014 Con la Procuraduría General de la República Particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal El software Pegasus El malware Pegasus Para efecto de espionaje telefónico Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares Desarrollado por la empresa israelí NSO Group Santiago Nieto también señaló que durante los sexenios De Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto Se pagaron más de 5 mil millones de pesos A empresas relacionadas con el software de espionaje Pegasus Se presume la existencia de actos de corrupción Al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República Del año 2012 al año 2018 Es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón Y de Enrique Peña Nieto Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas Son 5 mil 914 millones de pesos El titular de Inteligencia Financiera señaló que durante el periodo 2012 a 2018 Hubo también múltiples organismos y gobiernos estatales Que realizaron operaciones con las empresas vinculadas con espionaje En todas las empresas vinculadas con este grupo Particularmente con la Procuraduría General de la República Pero también con el órgano administrativo desconcentrado de prevención Y gobiernos estatales Incluyendo los gobiernos del estado de Veracruz En la época de Javier Duarte Y del gobierno del estado de México Cabe señalar que Banobras inclusive tiene contrataciones con estos grupos Santiago Nieto explicó que los grupos señalados con operaciones de espionaje No han recibido contratos en el gobierno del presidente López Obrador Es importante señalar que las contrataciones concluyen el 31 de diciembre del año 2018 Y que durante la administración del presidente López Obrador Estos grupos no han sido contratados por el gobierno federal Y en el reporte de Seguridad Pública La secretaria de Seguridad, Rosé Isela Rodríguez Dijo que ante el aumento de los delitos de violación, feminicidio y violencia familiar Durante los primeros seis meses de este año Hace falta más trabajo Violencia familiar Pues seguimos trabajando en este tema Aunque aquí claramente también se ve que ha ido a la alza En este mes, en este último trimestre hemos estado a la baja Pero falta más trabajo No solamente de las autoridades Sino también de la propia sociedad Entonces vamos a seguir Reporte Coronavirus De acuerdo al informe de la Secretaría de Salud de este martes Se sumaron 15.800 casos más de COVID-19 en un solo día Por lo que el número total de casos es de 2.8 millones De los cuales 85.990 están activos El número de personas fallecidas por COVID-19 en México es de 236.810 Nacional La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral Determinó que el Partido Verde Ecologista de México Es responsable por la contratación para difundir propaganda ilegal en periodo de veda electoral A través de la vinculación con influencers Por ello, aprobó la cancelación durante un año de las prerrogativas de radio y televisión A ese partido e imponer una multa de 40 millones de pesos Además, el Instituto Nacional Electoral perfila aprobar los dictámenes relacionados Con la revisión de gastos de campaña que derivarán en multas conjuntas por más de 1.200 millones de pesos En su conjunto, Morena es el partido al que más se le detectaron irregularidades financieras Que acreditarán multas por más de 373 millones de pesos Poco más del 30% del total de infracciones La Fiscalía General de la República informó que en el llamado caso Pegasus La empresa israelita NSO Group utilizaba a la empresa mexicana KVH Track Para realizar espionaje telefónico en el país Por lo que anunció este martes que investiga el espionaje telefónico Llevado a cabo por el gobierno de Peña Nieto con el programa Pegasus Después de confirmar que el teléfono del excomisionado nacional de seguridad Manuel Mondragón fue intervenido mediante esta tecnología Un grupo de priistas entre exfuncionarios, exlegisladores, exdirigentes Y entre cuyos convocantes se encuentra el exvocero presidencial Fernando Lerdo de Tejada y el exlegislador Jaime del Río Anunciaron esta tarde la plataforma por la refundación del PRI Con el surgimiento de la corriente nacional de opinión y expresión política Al interior de ese instituto político Lerdo de Tejada destacó que no es un grupo violento ni golpista Estamos por la libertad, no queremos regresar al pasado Agregó que el movimiento no es contra Alejandro Moreno Pero se necesita un CEN del PRI que se dedique de tiempo completo a la renovación del partido Morena en el Senado propone posponer un mes la entrada en vigor De las principales medidas de la reforma en materia de outsourcing El coordinador Ricardo Monreal dio a conocer una iniciativa en esa materia Que presentará este miércoles ante la Comisión Permanente Con miras a que forme parte del periodo extraordinario de sesiones Que se planea realizar el próximo día 29 o el 30 El coordinador Monreal argumentó que a poco menos de dos semanas De que venza ese plazo establecido en el artículo primero transitorio De la reforma en materia de outsourcing Las disposiciones no se han logrado implementar en su totalidad El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velasco Urgió a la Comisión Permanente a ponerse de acuerdo Para convocar a un periodo extraordinario de sesiones En el que puede ratificarse el nombramiento del nuevo titular De la Secretaría de Hacienda Rogelio Ramírez de la O El Gobierno de México a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México Virmex envió al Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya las pruebas piloto de envasado de la vacuna rusa Sputnik V Contra el virus SARS-CoV-2 Los lotes con las pruebas piloto de los componentes 1 y 2 Se resguardaron en las instalaciones del Instituto Nacional de Virología de Virmex En condiciones de menos 20 grados centígrados Y una vez concluidos los trámites necesarios Hoy fueron enviados al Instituto en Rusia para su análisis Economía El incremento de precios de las alitas de pollo en los últimos días Ha desencadenado preocupación entre las cadenas comerciales de este alimento Pues el kilo se ofrece hasta en 62 pesos Un alto costo en comparación con el año pasado Cuando en el sexto mes de 2020 El kilo de alita se ubicaba en 49.62 pesos Lo que marca un alza de hasta 25% a la fecha De acuerdo con algunas cadenas restauranteras Los precios de este producto Que es el favorito de cientos de personas Se debe a la falta de oferta Y a la pandemia de COVID-19 Y es que debido al cierre de restaurantes Hoteles, cines y otros lugares Impulso a los consumidores a pedir comida a domicilio Siendo las alitas las más solicitadas por el público Clima El clima en México para este miércoles Pronostica que el frente frío número 61 Que está fuera de temporada Seguirá ocasionando lluvias fuertes A muy fuertes descargas eléctricas Granizadas y rachas de viento En la frontera norte Con lluvias puntuales intensas En Durango, Nuevo León y Tamaulipas Por otro lado, un canal de baja presión Sobre el noroeste, occidente Y centro del territorio nacional Mantendrá su interacción Con el paso de la onda tropical número 13 Al sur de las costas de Michoacán Generando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes Acompañadas de descargas eléctricas Y posibles granizadas Sobre dichas regiones Ciudad de México La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Hizo un llamado a que los adultos de 30 a 39 años Que serán vacunados contra COVID-19 Y les tocó la vacuna Sputnik No busquen vacunarse en una alcaldía que no es la suya Y agregó que la vacuna rusa Sputnik V Tiene una efectividad de hasta 97.6% Y es aplicada en Azcapotzalco, Benito Juárez Coyoacán, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero y Tláhuac Mientras que en Tlalpan Se está aplicando la vacuna AstraZeneca Información de los estados El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Informó este martes en sus redes sociales Que la unidad de fiscalización del INE Decidió multarlo con 55.6 millones de pesos Por algunas publicaciones realizadas por su esposa Mariana Rodríguez Durante su campaña al gobierno del estado Con Movimiento Ciudadano El INE indica que Mariana debió cobrarle 27.8 millones de pesos Por fotos e historias que publicó junto a él en la pasada campaña política El Congreso del Estado de Veracruz Aprobó este martes la interrupción legal del embarazo Hasta la semana 12 de gestación Con 25 votos a favor, rece en contra y una abstención Los diputados locales, en su mayoría de Morena Se pronunciaron a favor de la despenalización del aborto Ante esto, diversas agrupaciones de defensa de derechos de las mujeres Y colectivos feministas Se expresaron a favor de lo ocurrido Y calificaron la jornada como histórica El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Se reunió con el presidente López Obrador En Palacio Nacional Acordaron reforzar la estrategia de seguridad En la frontera entre Jalisco y Zacatecas Una de las zonas más violentas de la región Además, Alfaro aseguró que existe plena coordinación Con el gobierno federal Y dijo que acordaron la solución técnica Para solventar en el corto plazo Los problemas de abasto de agua En el área metropolitana de Guadalajara Este martes, el Tribunal Estatal Electoral de Guerrero Desechó el recurso de impugnación Que la coalición PRI-PRD Pedían la anulación de la elección del pasado 6 de julio En la que resultó ganadora la candidata de Morena A la gubernatura de la entidad Evelyn Salgado Pineda Ante esto, Mario Moreno Arcos Ex-candidato opositor Anunció que va a continuar su proceso de impugnación Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación En Quintana Roo Ante el aumento de contagios de COVID-19 A partir de este miércoles Los establecimientos comerciales del Estado Exigirán pruebas negativas de COVID-19 O comprobantes de vacunación a sus clientes Informó el gobernador Carlos Joaquín A través de la televisión estatal El mandatario afirmó que además se reforzará la verificación En marinas, establecimientos comerciales Y embarcaciones para evitar se realicen reuniones Y fiestas clandestinas En un operativo policiaco-militar Se aseguró en Tijuana a cinco hombres Con un cargamento de 260 kilos de cocaína Y cerca de un millón de dólares en efectivo El operativo se hizo en la vía rápida a la mar Donde se realizó el arresto de los cinco hombres Originarios de Sinaloa Internacional Al menos 25 personas murieron en la inundación del metro Shenzhou en el centro de China Anunciaron las autoridades Tras la difusión de imágenes de pasajeros Con el agua hasta el cuello en un vagón Las inundaciones son sumamente graves Estimó el presidente Xi Jinping Los servicios de emergencia decretaron Una alerta de nivel 2 en el conjunto del país Por las inundaciones Mientras siguen cayendo lluvias torrenciales En la provincia de Henan Cuya capital es Shenzhou El número real de muertes causadas por el COVID-19 en India Podría ser hasta 10 veces superior A las casi 415 mil registradas En el balance oficial Dijo un grupo de investigación Del Centro para el Desarrollo Global estadounidense Ante la detección de la variante Delta en ese territorio El estudio estima que entre 3.4 y 4.7 millones de personas Murieron por el COVID-19 Entre el inicio de la pandemia Y junio de este año El presidente francés Emmanuel Macron Figura en una lista de posibles objetivos Del programa informático Pegasus Que algunos estados utilizaron Para espiar a personalidades Según revelaciones difundidas este martes Por el diario Le Monde Revelaron que el número del presidente francés Figuraba en la lista de los números seleccionados Por un servicio de seguridad del estado marroquí La variante Delta del coronavirus Que es más contagiosa Avanza sin freno en Estados Unidos Que ya supone el 83% de los casos detectados Cuando a principios del mes de julio Representaba el 50% Este es un aumento drástico Alertó este martes la directora de los centros Para el control y la prevención de enfermedades Rochelle Walensky Estos datos coinciden con un crecimiento De las muertes por coronavirus Del 48% en la última semana Una situación que es especialmente grave En las zonas del país Con menor porcentaje de población vacunada Tecnología Las primeras unidades de la Smart Battery Pack De los iPhone 12 Están llegando ya a los usuarios Por lo que en redes sociales Hay fotos y videos Con detalles de su aspecto y funcionamiento Y al parecer La Smart Battery Pack Es capaz de cargar unos AirPods por sí sola Con solo colocar el estuche de los auriculares Encima del círculo de la parte trasera de la batería Netflix agregó 1.54 millones de nuevos clientes En el segundo trimestre de 2021 Por encima del pronóstico de 1.12 millones Que se estimaban Sin embargo Es el comienzo de año más lento para Netflix Desde 2013 Cuando operaba en menos de la mitad de los países En donde actualmente tiene presencia Esto lo atribuye la compañía A que los clientes ven menos televisión este año En promedio que en 2020 Frente a un debilitamiento de la pandemia Amazon Studios ha anunciado el inicio del rodaje De su nueva película italiana Que aún no tiene título Protagonizada por Laura Pausini La película está basada en una idea original De la querida cantautora y productora musical Iván Cotroneo y Mónica Rameta Se encargan del guión En The Mall Shine Italia produce La película estará disponible en exclusiva En Amazon Prime Video En más de 240 países en 2022 Y marcará la primera vez En la que la cantante Protagoniza un largometraje Los premios platinos Regresarán a su formato presencial En octubre Para vivir una gala en Madrid Presentando la cinta colombiana El olvido que seremos Y la franco guatemalteca La llorona Como una de sus principales películas nominadas En televisión La serie es patria de España Alguien tiene que morir de México El robo del siglo de Colombia Y la casa de papel de España Fueron las que recibieron más menciones Deportes Los Milwaukee Bucks Son los campeones de la NBA Al vencer a los soles de Phoenix Con un marcador de 105 a 98 Y Anis Antetokounmpo Anotó 50 puntos Igualando la máxima anotada en un partido Para conseguir el título Con este triunfo Milwaukee vuelve a festejar un campeonato Luego del logrado en 1971 Es decir, 50 años después La selección olímpica de México De fútbol soccer Debutará en el torneo de fútbol De los Juegos Olímpicos de Tokio Este jueves 22 de julio Cuando enfrente a su similar de Francia El encuentro se podrá ver en México A las 3 de la mañana Por televisión abierta Y a través de marca claro México llega como campeón De la zona de CONCACAF Después de vencer a Honduras En marzo pasado En el torneo eliminatorio Celebrado en Guadalajara, Jalisco Y hasta aquí las noticias En el resumen de Radio Resultados Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín